Será preciosa como una rosa la guaireñita y la azucena blanca azucena aparecerá Más con la gracia llena de magia de su sonrisa siempre las vence la pilarense mi recedad Luce y destella como una estrella la encarna cena joya que brilla desde la orilla del Paraná Es primorosa cual mariposa la concexena pero más dulce gana y seduce la de Pilar Mi alma sueña con la luqueña maravillosa y está en Pinasco la flor del Chaco mi adoración pero por siempre la pilarense más deliciosa tiene ganado sitio sagrado en mi corazón Es cual serena virgen morena la misionense y la trigueña carapehueña murucuyá pero el orgullo de mi terruño es la pilarense con los claveles de los verigeles de mi humaita Casa Peña será la dueña de un raro hechizo muestra lozana Dalia Serrana Paraguay pero parece la pilarense que Dios la hizo para que fuera nuestra primera flor guaraní y sin galana la viñetana sobre este huerto porque natura le dio hermosura de la mampa la pilarense cuando florece su bello huerto es la hechicera de la ribera del Paraguay y sin galana la monta tienen ganar una récdida